Vamos a escuchar El Conejo Pedro, un cuento clásico, corto y simple para aprender español de manera divertida. Había una vez cuatro conejos. Había cuatro conejos. Los conejos son animales y aman comer zanahorias. Los cuatro conejos son hermanos. Y el conejo más pequeño, el más pequeño, se llama Pedro. Pedro y sus tres hermanos viven juntos con su madre, la mamá conejo. Y los cuatro hermanos y la mamá viven juntos debajo de un árbol. Viven debajo de un árbol, debajo de una raíz del árbol. Un día, la mamá conejo le dice a los cuatro hermanos. Voy a la panadería a comprar pan. A comprar pan. Voy a comprar pan. Ustedes pueden caminar, caminar, buscar y juntar frutas. Pueden buscar frutas, pero no pueden ir al jardín del señor McGregor. El señor McGregor es un señor que tiene un jardín. Tiene un jardín verde, con mucho césped y flores. Y la mamá dice, no pueden ir al jardín, el señor McGregor, porque su padre, su padre, tuvo un accidente en el jardín. No pueden ir. Los tres hermanos más grandes, Pedro no, los tres hermanos, van a caminar y a buscar y juntar frutas para comer. Pero Pedro, a Pedro le gusta hacer problemas. Entonces Pedro va al jardín del señor McGregor. Pedro va caminando y entra al jardín del señor McGregor. Salta y entra al jardín del señor McGregor. Y allí come lechuga, come lechuga, come frijoles. Y come rábanos. Y come rábanos. Y luego, cuando está buscando más cosas para comer, se encuentra con el señor McGregor. El señor McGregor salta y corre detrás de Pedro y grita. Grita el señor McGregor. ¡Eh! Dice. Grita, detente, detente, ladrón. Un ladrón es una persona que roba un ladrón. Le grita ladrón a Pedro. Y Pedro se asusta y corre, y corre por el jardín y tropieza. Tropieza y cae. Y cae y queda atrapado por su chaqueta. Por su ropa. Su chaqueta queda atrapada. Y entonces Pedro comienza a llorar. Llora y llora Pedro. Pero luego escucha que el señor McGregor se acerca. Y entonces deja su chaqueta. Se quita la chaqueta. Y se va corriendo. Corre y corre. Y llega a un cobertizo. Un cobertizo es una casa pequeña, pequeña, para herramientas. Para herramientas. Y entonces Pedro entra al cobertizo de herramientas y salta dentro de una lata. Salta a una lata. Y en la lata hay mucha agua. La lata tiene agua. Y entonces Pedro... Tiene mucho frío. Tiene mucho frío dentro de la lata. Y el señor McGregor entra al cobertizo. Y empieza a mirar las latas. Empieza a mirar todas las latas. Y de pronto Pedro... Pedro... ¡Ach! Estornuda. ¡Ach! Estornuda. Y entonces... Salta de la lata. Corre y salta por la ventana. Salta por la ventana del cobertizo. Corre y corre por la ventana del cobertizo. Corre y corre por el jardín. Y salta. Pedro salta. Y se va. Se va del jardín. Se va del jardín y corre al árbol. A su casa. Y en su casa... Pedro... Está muy enfermo. Pedro está enfermo. Pedro está muy enfermo. Está muy enfermo. Y está en la cama. Pedro está en la cama. Pero su mamá... Su mamá le da té. Le da un té. Antes de dormir. Y esa noche... Los tres hermanos de Pedro... Comen... Las frutas... Y el pan... Que su mamá compró. Pero Pedro... Está muy enfermo. Y solo toma té... En la cama. Y así... Y así... Pedro... Nunca... Nunca... Entró... Al jardín del señor MacGregor. Nunca más... Entró al jardín. Y desde entonces... Fue a buscar frutas... Y a comer el pan... De su mamá. Igual... Que sus tres hermanos. ¿Les gustó la historia? Escriban... En los comentarios. Hasta la próxima.